Baby, está gustosa a mi lado Sabrosa y tan dulce como un mango Una chica de Bahía con milagros Cantita bien caro La ballela Brasileira canta a capela Dime en portuguesa lo que quieras Yo te llego en cualquier manera Semi-automatic Shoot my shot and burst until I had it Fuck the drama, she was cinematic Speak to me in tongues like a kinetic Yeah, she's a fan Me gusta bien caro En un Ferrari bien caro Con mucho clasico caro Con un estilo bien caro Me gusta bien caro En dancería bien caro Con un alma bien caro Baby, yo sé que fue cara Yeah, okay Me dañaste todo de mi mente Soñando toda la noche de ti y tú solamente Enamorado, eso se me dio Ay, Dios Perreando con la noche en la pared I just wanna fill you up against my head Baby, just wind up all of me Be my champagne and party Ella, no, Ella no barata 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 Semi-automatic Shoot my shot and burst until I had it Fuck the drama, she was cinematic Speak to me in tongues like a kinetic